Este martes se ha presentado el Festival Cosquín Rock que se celebra este fin de semana en Fuengirola. La delegada de turismo en Málaga, Nuria Rodríguez, junto al teniente de alcalde de la localidad, Rodrigo Romero, han sido los encargados de presentar este evento musical que se enmarca dentro del Mare Nostrum de Fuengirola. El Festival Cosquín Rock tiene una larga trayectoria en países como Argentina, extendiéndose a otras ciudades del mundo como Miami y ahora es la primera vez que pisa suelo europeo y por ende español. El cartel lo conforman artistas como Robe y Ciclonaturas, Los Cigarros, Ciro y Los Persas, Aurora and the Betrayers y Leiva, que pondrá el cierre a este festival. La delegada ha explicado que la Junta apoya este tipo de iniciativas porque apostar por la cultura, por un turismo diversificado, nos ayuda, ha dicho, a desestacionalizar el destino y ha invitado a todos los asistentes a conocer Fuengirola. Realmente va a ser un evento muy importante que nos va a colocar en el mapa internacional, de la mano de la cultura y más segura que nunca. Nos va a permitir, aparte de darnos visibilidad a nivel internacional, por supuesto va a ser una gran oportunidad para mostrar a los numerosos turistas y visitantes de los diferentes países, mostrarles los grandes encantos que los que contamos en nuestra tierra. Van a disfrutar de un importante patrimonio cultural, natural, histórico, gastronómico. Se van a poder hospedar en los mejores hoteles a lo largo de la costa y, por supuesto, esa hospitalidad que nos caracteriza al malagueño los va a hacer sentirse como en casa.